¿Cómo que te caíste en la sala? ¡Ay! ¿Qué te tropezaste con la alfombra? ¿Qué fuiste a parar al hospital? Esta puede ser una llamada de cualquiera de nuestros adultos mayores que en un abrir y cerrar de ojos se cayeron y las caídas, cuando somos mayores, pueden tener consecuencias graves. Desde un simple golpe doloroso hasta fracturas, esguinces e incluso situaciones que generan dependencia. Conforme va pasando el tiempo, los reflejos, el equilibrio, el control neuromuscular van favoreciendo las caídas. Si a eso le sumamos que nuestro cuerpo está frágil, que no tiene fuerza, que no hacemos ejercicio, pues las cosas se complican. Las caídas de los adultos mayores en ocasiones pueden parecernos increíbles, nos sorprenden, pero son reales. Y su propia casa puede convertirse en una zona de riesgo. Por eso le invitamos a tomar en cuenta algunas sugerencias. Mire, evitemos subirnos en banquitos y escaleras improvisadas, sobre todo si vivimos solas. Usemos escaleras con estabilidad y de preferencia tengamos a nuestro alcance las cosas que usamos con mayor frecuencia. Los pisos mojados son un gran riesgo, evite pasar por ellos, use zapatos con suelas antideslizantes. Lo mismo si usamos algún bastón o una andadera, tenemos que evitar que también se resbalen. Los pisos con objetos tirados, de desniveles invisibles o poco señalados, deben evitarse. Al momento de bajar escaleras, usemos el pasamanos. Evite bajar cargando cosas muy pesadas o que le impidan mirar por dónde va. Y por favor, use sus lentes, úselos para cocinar, para cortarse las uñas, para verificar la fecha de caducidad del medicamento que saca del botiquín. Si no puede ver bien, espere a que alguien le ayude a tomar su medicamento o el alimento que necesita. Ya lo hemos dicho y hasta hicimos un video especial que puede consultar en este mismo canal. El baño es una de las zonas más peligrosas de casa y necesita ser atendido de manera especial. Hay que colocar barras de apoyo, pisos antideslizantes, poner ducha en lugar de tina, etc. Y antes de terminar, no se trata solo de señalarles a los adultos mayores cómo deben tener sus casas para vivir con más seguridad. Se trata de ayudarles a transformar sus espacios. Primero con información, luego colaborando para las mejoras necesarias. Habrá un acercamiento, una convivencia y es muy importante el mensaje que usted les deja cuando les ayudas. ¿Sabe cuál es? Tú me importas. Gracias. 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 Gracias.